Un ejercicio de actuación y de doblaje que estoy grabando únicamente con la intención de ejercitar y practicar mi rango actoral. No tiene ningún otro propósito y lo subo a mis redes de YouTube para tenerlo guardado. Las personas me decían que tú eres demasiado egoísta para ser un gran artista y yo siempre te defendía. Por supuesto que tenías razón. Sus mejores actuaciones quedaron atrás, ¡volviste a ser básica! ¡Tú jugaste con mi mente! ¡Eres un maldito viciado! ¿Te quieres presentar como una víctima porque es una buena estrategia legal? ¡Bien! Pero tú y yo sabemos que elegiste esta vida. ¡La quisiste hasta que te cansaste! Tú me usaste para salir de Los Ángeles. Yo no te usé. Lo hiciste y después me culpaste por ello. Siempre me echaste en cara lo que yo estaba haciendo mal y yo me quedaba callado. ¡La vida contigo era vacía! ¿Qué? ¿Y entonces tenías que cogerte a trabajar? No debería molestarte que me acosté con ella. Debería molestarte que me reí con ella. ¿Tú la amas? ¡No! Pero ella no me odiaba. ¡Tú me odiabas! ¡Tú me odiabas a mí! ¡Te cogiste a alguien con quien trabajamos! ¡Dejaste de tener sexo conmigo en el último año! ¡Yo nunca te engañé! ¡Eso fue engañarme! Pero hay tanto que pude haber hecho. Era un director en mis veintes que vino de la nada y de repente estaba en la portada de la puta Time Out New York. Estaba en la cima y quería cogerme a todos y no lo hice. Y te amaba y no quería perderte. Pero estaba en mis veintes y no quería perder eso tampoco. ¡Y sí lo hice! ¡Y tú querías tanto! ¡Tan rápido! ¡Yo ni siquiera me quería casar! ¡Carajo! ¡Hay tanto que no hice! ¡Gracias por eso! ¡Pues de nada! ¡No puedo creer que debo conocerte para siempre! ¡Eres una puta loca! ¡Y me estás ganando! ¿Eso es una broma? Yo quería casarme. Yo ya perdí. Tú no me amabas tanto como yo te amaba. ¿Eso qué tiene que ver con los ángeles? ¿Qué? Estás tan inmerso en tu propio egoísmo que ya ni siquiera puedes identificarlo como egoísmo. ¡Eres tan hijo de puta! Cada día que despierto espero que estés muerta. Si yo pudiera garantizar que Henry estaría bien, me gustaría que te enfermaras y que te golpeara un auto y te murieras. Lo siento. Lo siento. No, no, no.